muy buenas a todos chicos y chicas qué tal cómo estáis bienvenidos a otro vídeo de wire y bienvenidos a mi canal guau cuánto tiempo sin vernos por aquí mucho tiempo la verdad vamos a jugar mi querida amiga zona vamos a jugar mi querida amiga zona en la jungla como si en la jungla efectivamente somos zona jungla porque bueno pues porque llevaba mucho tiempo sin jugar y me apetecía algo intenso algo divertido algo diferente vamos a pasarlo mal obviamente vamos a pasarlo mal este azul probablemente sea un auténtico pvp o guau aquí a tocar los huevos a ver si podemos que no se resetez lo ese jacks es su jungla si se ha puesto guard si no va a tener aquí controlado me limita un poco voy a perder más vida de la que tenía prevista a perder pero bueno no pasa nada no sé el comienzo soñado para una zona jungla pero no pasa nada nos vamos a ir a nos vamos a ir directamente al red vale estamos en un rango muy bajito así que no creo que tengamos demasiadas complicaciones para ganar esta partida no deberíamos de obtenerlas pero bueno todo va a depender de los equipos no obviamente si en mi equipo la gente flojea en el estudio de gente o un conjunto de equipo mejor que soy y cuando vamos al pozo porque no nos engañamos son a jungla es muy divertida es muy útil en equipo pero depende del equipo yo no voy a tener una penta aquí no a priori a priori no se sabe no se sabe ahora se tiene una mera y si se queda parmeando le puedo dar un susto si tendrá agua si parece que te aguas si parece que te aguas vamos a poner un guard aquí han cambiado cositas se han cambiado cositas hoy madres así se lo quito pero ya debería venir mi amigo aquí se han quedado tocados no me jodas cork y cork y no me jodas cork y vall vale 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 dos por uno es word hemos dado skills a nuestro mid a nuestro cork y que probablemente sea uno de los que nos tenga que carrilear así que te diría que bastante word vamos a intentar hacernos ese grab ya que tenemos dobles mate vamos a intentar hacernos este grab creo que está yendo abajo así que deberíamos tener problemas está yendo por nuestro amigo darius se escapa darius si se escapa darius este no es un instrumento de cualquiera ojo 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 anda donde parece lo han matado los niños lleva esta asistencia ojo cuidado que trinda se da la vuelta y nos da un susto vale me lleva asistencia porque le hemos curado y tal y como le ha matado a los niños me lleva asistencia así que bastante fresco tenemos el blue ya activo la boliña va bien las cosas funcionan hay que estar atentos a los dragones los objetivos el siguiente es my jam no tengo que guardar vamos a subir de leve hay que nos ulti ya vamos a ir a base primera torreta perfecto nos vamos a ir a base compramos y nos hacemos el blue hay gente que a veces me comenta el tema de los de las rotaciones o de los paving que hacemos en en la jungla cuando llevamos campeones así tenéis que entender que esto es algo fuera de lo común por tanto se sale fuera de lo común tu forma de jugarlo al final eres una especie de support en la jungla se trata de apoyar a las líneas siempre que se pueda no quería usar ese smite pero tenía miedo de que me lo robara que no es la verdad en estos rangos no te puedes fiar ves igual que me va a robar crack me podía robarlo vamos a darle un susto a esta señora ojo medio ojo medio se ha liado sale dragón ahora hay que activar esto para que no se lo pillen tenemos ulti cambiaron la ulti ya no me acuerdo como era la ulti esta señora iba como palanca ya no me acuerdo ni como era la ulti esta señora esta es una ulti muy buena para objetivos y tal vamos a dragón va vamos a dragón chavales hombre yo y el supo solo tenemos carencia esto es otro tipo va tío viene james si nos da tiempo a ver si no lleva el drago compramos y smiteamos bien ahí el dragón y ya no me acordaba exactamente cómo era la ulti de zona tío hace tanto que no juego que no recordaba que iba tan lenta hay que tenerlo en cuenta eso va full lenta vamos a por trinta ¿no? ¿qué está pasando? es que no me pegue se ha tirado trinta se ha tirado trinta amigo tremendo cuanto menos bueno bien las cosas funcionan todo bien todo controlado nosotros haciendo nuestra función de soporte desde la jungla ese blue me habría rentado bastante me levanto no me levanto de la una No la he visto venir, ahí está. La he visto venir. Bueno, esa ulti de Serapin, cuestionable. Cuidado ahí. Es que esta composición la tenemos de doble, supongo, la artura. O no, pero vámonos. Padre, es ahí en medio. No creo que podamos tirar aquí nada. Cuidado. Igual es momento de irse a comprar. Igual es momento de irse a comprar. Ya va siendo hora, ¿no? 3000 de oro. Vale, ¿qué build nos vamos a hacer? Pues esto, básicamente esto. Serapin. Serapin se llamaba, ¿no? Elite de maná. Y luego pues objetos que nos den básicamente utilidad y nos hagan estar un poco duros. No queremos hacer daño. Solo queremos estar presentes. mayor tiempo posible. Potenciar a nuestros compas. Esto no lo veo claro. A ver, corta. A ver, Danis. Vale, que sale el pozo. Cuidado, Corky, bro. Cuidado, Corky, bro. Cuidado, Corky. Cuidado, Corky. Cuidado, Corky. Cuidado. Cuidado y proyectos para ayudarte. Fu Arab ability. Cuidado. Exigirlo, le고. Cuidado y ve. vamos a acabar aquí ok nosotros siempre con alguien solos no hacemos gran cosa vamos a ver ahí en medio bueno pues ya estuvo bastante fácil obviamente estamos en un rango bajito chicos llevo mucho tiempo sin jugar estoy en el rango barro 32 obviamente el nivel aquí es bajito pero eso no quita que hayamos hecho una fantástica partida con zona formula y nos hayamos llevado el MVP ahí está parece que no pero hemos hecho cositas hemos hecho cositas mucha participación mucha participación 24 de 33 y ahí ha estado ¿no? pues nada chicos este vídeo ha sido básicamente algo rápido me apetecía jugar una partida realmente quería irme support me han puesto jungla y he dicho pues me juego una zona jungla oye para los viejos tiempos y por esa gente que le gusta no le divierten este tipo de vídeos jugando cosas raras ¿vale? si os ha gustado dejar un buen like si os apetece que en el próximo vídeo juegue alguna otra cosa dejar los comentarios que los leeré seguro me alegro de haber estado por aquí de vuelta y espero volver a vernos dentro de poco si es posible gracias a todos nos vemos chao